Porque el público así lo quiso, se va de gran hermano Chile, Francisca. Jennifer asegura una semana más en la casa y Francisca es eliminada del programa. Queremos agradecerte Francisca la alegría que le has dado a este programa, la frescura, la espontaneidad, tu oveja, sabemos que han sido días difíciles, pero te queremos agradecer por todo lo que le han entregado el programa. No, muchas gracias a ustedes, ay disculpe por interrumpirlos, quería decir algo, la verdad yo venía hace días diciéndole a mis compañeros que me quería ir, de que, estoy un poco emocionada pero voy a, de que yo ya sentía que había llegado mi momento, de que sin duda dejé una huella gigante, lamentablemente en este último tiempo me han pasado cosas que quizás me han perjudicado, hay que admitir que toco una placa súper difícil, no quiero como volver a entrar en el tema, pero el fin de semana me vi en hartos conflictos, en donde obviamente no me pude quedar callada porque creo que ya me he quedado callada suficiente, en donde recibí amenazas, en donde casi me golpean y aún así sigo aquí y quería decir que estoy profundamente agradecida con el programa, yo cuando entré aquí, a diferencia de otras personas, yo no entré haciendo show ni nada, siempre quise ser 100% real y entré por mi carrera porque mi sueño es ser animadora de televisión, así que eso yo como lo he contado en otras ocasiones, me fui a los 19 años de mi casa y partí de una pyme de alfajores, después de una pyme de lencería y hasta ahora, tres años después, yo constante y he logrado todo lo que me he propuesto, estoy un poco emocionada, el haber estado aquí también fue un sueño cumplido, sé que voy a brillar donde sea porque tengo todo para brillar, así que agradecerle a Gran Hermano por la oportunidad, a Televisión, a ustedes y obviamente a Producción, que aunque no los veamos sé que están constantemente trabajando para nosotros, así que le mando un beso a toda la gente que me ha apoyado en todo momento, fue una placa difícil, así que me voy feliz porque la rompí y la voy a seguir rompiendo. Nosotros queremos agradecerte a ti y lo reiteramos, tú al igual que tus compañeros son nuestras estrellas, lejos lo más importante, efectivamente un conflicto o algo que haya sucedido dentro de la casa, nosotros creemos fielmente que no los determina como persona, sabemos que eres una gran persona, una gran jugadora, te agradecemos por todo lo que entregaste en la casa y te esperamos mañana aquí en vivo para conversar de tu paso por la casa de Gran Hermano. Los vamos a dejar para que se despidan, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con tu despedida, un beso Fran, nos vemos mañana acá. Gracias Francisco por todo, aquí va a estar tu familia esperando. Gracias por ver el video.